Y te voy a decir otra cosa más, y acá me pongo histérica y me emociono, porque no se lo merece. Entonces, esta señora, ¿qué me dijo en el velatorio de su hija, de su hijo? ¡Qué buena persona que sos! ¿Por qué entonces me da consejo? ¿Por qué soy buena cuando voy a un velatorio? ¿Y por qué soy mala siempre? ¿Y soy una loca? Ella es una atrevida y una mentirosa, que no me hable más, que no se dirija más a mí, y que se olvide de Moria Kazan. Es una irrespetuosa y una sinvergüenza. Y ahora quiero un corte yo, porque voy a llorar, y después sigo, con más mierda para todos los que hablan de mí. Mentirosos, hipócritas, no se los voy a permitir. Se terminó, y estoy bien. Ahora lloro por mi hija y por Helenita, no por ellos, ¿ok? Yo necesito un corte. Basta con esta, me hartaron. Te dejamos un minutito, no me voy al corte, pero te dejo un minuto que te tranquilices. Nunca te vi así. No, 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 porque además no quiero ni llorar ni nada, estoy emocionada. No, pero está, te dejo. No quiero, no quiero, para que después se retransmita las lágrimas de Moria y toda esa huevada en todos los programas tipo Cadena Nacional, ¿eh? Yo no soy cholulo como todos esos. No, por eso te digo, tomate tu tiempo, toma tu vaso de agua, tranquilizate, está todo bien. Quedate tranquila, Moria, indudablemente. No, no, viejo, me tienen harta con las hipocresías, mentirosos, metidos. Por favor, hay que vivir en armonía y no ser hipócrita, señora, estamos muy grandes para mentir. Dejate de joder. Resulta que la señora Moria Casan es buena en un velatorio del hijo, que me quedo aparte, qué buena persona que sos. Y cuando te tienen que defender o decir algo, que está metida tu nariz y tu vulnerabilidad, no te defienden sinvergüenzas, son sinvergüenzas. Y no se lo voy a permitir. Sentís, Moria... Carta documento también a esta, que me tiene harta. Sentís, Moria, que el ambiente te dejó de lado con este tema, que el ambiente cada vez que te tiene... No, mi amor, ¿qué me va a dejar de lado el ambiente? ¿Qué ambiente? Si no existe, son todos decadentes. ¿Qué ambiente? Ambiente con olor a escatológico. ¿Qué ambiente hay? ¿Qué figuras hay? Por favor, mi amor, ¿qué ambiente? Todos decadentes, mentirosos, decrépitos, dan vergüenza verlos. Por favor. Hay poca gente del ambiente que divina, que no se mete y que está en otra cosa. ¿Qué ambiente me hablas? El ambiente mediático no existe, mi vida. Yo no siento que nadie me deja de lado, cada vez estoy más alta. ¿Qué me importa el ambiente a mí? El público no me deja de lado. Mi idolatra tipo la difunta Correa, la santa de las tetas. ¿Qué me importa el ambiente? Yo no vivo del ambiente, vivo del público hace años. No existe el ambiente. Están muertos porque me ven tan... Están asustados porque nunca me vieron así. Porque yo era la moria divina, que sigo siendo más, regia, que los deja hacer, pero por cabeza, por... Vamos a divertirnos un rato, pero no lo arreglo más en un programa de televisión dándome piquitos. Eso fue una época, fue divertida, la pasamos... Ahora, te metí, te colgás de mis tetas, te colgás de esto, te colgás de mi nariz, yo me cuelgo de tus ámaras y te saco toda la mierda afuera. No me jodas, porque yo los conozco a todos. Y soy buena gente, no soy mentirosa. Siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí, no hablen de mí. Georgina Barbarosa. Ventura, vos sabés algo del señor, del Mario de la Barbarosa, ¿no? Sí, yo lo sé, y vos sabés, Moria, que he tenido un altercado aclarado en su momento donde me llamé a silencio, pero lo que decís está plenamente constatado. Yo no le voy a quitar el cuerpo... Perdón, 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 no te sigas. Lo que yo te voy a decir que escuché de Barbarosa que decía, ¡ay, cómo Moria le va a contestar a un ícono cultural como Antonio Gazalla! Ícono cultural a Antonio Gazalla. ¿Quién le contestó a Antonio Gazalla? Yo no le contesté a Antonio Gazalla, yo le contesté a Luis Majul algo sobre Antonio Gazalla, que me parecía que se repetía, que lo sigo diciendo, me parecía que es un buen artista, y me parece que se repite. Eso no lo desagredita, no digo que es un violador. Yo le contesté a Majul en un programa, y después él contestó supuestamente que yo era drogona, o que me drogaba, no sé, no me interesa. Si no lo contestó, lo tendría que haber aclarado, que quedó que le aclaró en carta de documento, pero todavía no se aclaró nada, porque falta aclarar muchas cosas. Yo no paro acá. Y si hubiese tenido un poco de clase, como fue la buena persona que yo fui con él, en los años que trabajé, hubiese agarrado el teléfono y dice, Moria, yo no dije nada, dejémonos joder, y ya está. Se arreglaba con un llamado. O sea, todos peligrosos. Los que están llenos de odio son ellos. Yo nunca le contesté a nadie, ni armé ninguna pelea. Yo con mi mente brillante, como siempre, tengo el efecto fósforo disparador, y tiro una frase, y todo la semana, ¿por qué? Porque es ingeniosa, porque es divertida, y porque tiene humor, y satiriza lo otro. Pero no, yo no creía la pelea. La pelea la crean ellos, que se cuelgan en una cosa que no es de ellos, y encima opinan a favor del otro. Que se metió en mi nariz, supuestamente. Lo único que faltaba. Y se hacen los moralistas y los pontificadores y me dan consejos. Y esta señora no tuvo problemas. Por favor, Luis, vos sabés de un hecho. Yo, por favor, te lo pido. Entonces que no se meta conmigo, porque le voy a sacar toda la mierda afuera yo. Yo esta vez voy, hasta las últimas consecuencias, ¿eh? A quien se la tenga que sacar. Hasta los voy a mandar en cana, mirá. No a estos, a los que sabemos que tienen cosas raras con la droga. No me jodan a mí. Vamos a escuchar a Georgina, por favor, que fue bien lo que dijo. Pónemelo, por favor, al aire. ¿Cómo estás viviendo desde afuera esta pelea? Una pelea un poco insólita entre Gazaya, Moria, que se dijeron tantas cosas. ¿A vos te parece que yo tengo tiempo de ocuparme de la pelea? Creo que pelearse con Gazaya, que es un hito dentro de la cultura argentina, ya me parece absurdo. Además, un hombre mega inteligente. Y que está haciendo un éxito descomunal. O sea, que como siempre, Antonio, nos sorprende con sus éxitos. Y cuando hace éxito, se hace una guarangada de éxito. ¿A vos te parece que se repite o que está de moda hoy por hoy, como se dijo? Primero que no lo fui a ver. Segundo, que me contó todo el mundo que está genial. Tercero, que para nada, porque es una obra que él sacó de un blog, del mail. Así que, sinceramente, no, chicos. A mí me parece que Antonio es genial. Y no estoy para nada en el tema de... No tengo tiempo de ver televisión. ¿Te imaginas que hago teatro a la tarde y a la noche y voy de miércoles a domingo? Y hay días que hago cuatro funciones. Los sábados y los domingos, chicos. Y después tengo un novio, tengo hijos, tengo marido. Marido, bueno. ¿Qué pasa, Moria? No la querés ni ver. ¡Qué asco, qué asco, qué asco esta mujer! Por favor, reliberá. Voy al baño. Voy al baño ya. Vomito. Me vomito el primer biberón. ¡Qué hipócrita! Venía todos los días a verme al teatro diciendo que no hay nadie que haga monólogos como yo. Que soy una genia. Hasta con, no sé, no sé, tan obsecuente. No puedo creer. ¡Qué asco, qué asco! ¿Te das cuenta? La mala leche. Es como que quieren hacer negar que yo envidio el éxito de Antonio. ¿Pero qué éxito de Antonio voy a hacer? Yo que lo único que estuve en la vida es éxito. Pero chicos, ¿por qué no se ubican? Esta que fracasa en todos lados hace años que no... Esta sí que hace años que no le ve la cara a Dios en todo sentido. Sacá, sacá, sacá esta ridícula. Todo bien. Mamá macho. Todo bien, todo bien. Qué linda la BD. Qué hermosa mujer, eh. La BD madura de Cheruti. Con razón tanto éxito. Ahora, acá hay un tema, Moria, que es que se están metiendo con el tema de una enfermedad, digo. Y me parece jodido esto. ¿Por qué es discriminatorio? Digo, seas o no seas, tengas o no tengas adicciones, digo, es una enfermedad. Y me parece que... Pero ahí te demuestra lo que son. Ahí te demuestra lo que son como personas. No, está bien, te quiero decir... ¿Cómo le sale el veneno? A ellos les sale toda la mierda. Hay que hacerles a todos terapia colónica, a todos estos. Yo lo digo también por lo de Georgina, porque tú sea al lado, hacia dónde vas, hacia la desgracia del Vasco, que era su marido. Muchos habló del tema. De todas maneras, creo que Georgina, no hay que involucrarla si tenía o no el Vasco algo que ver con algo. Yo desconozco puntualmente eso. No, pero yo creo, hay otro tema, hay otro tema y que a lo mejor pasa desapercibido. Hay que involucrarlo con todo, porque ella se mete en algo, entonces hay que meterla en todo, porque es mala leche, mala leche, no hay que me permitírselo. Que sea mala leche con los demás, no conmigo. Yo creo, Moria, me parece que se está salteando este tema, más allá de lo del Vasco y más allá de la opinión de Georgina, que se mete y se asoma en un tema que a lo mejor no le lo compete, sino por una relación de haber sido compañero y amiga a lo mejor de Gazaya. Me parece que entre Moria y Georgina, creo que hubo un incidente a principio de año que reflotó un viejo encono, que tenía que ver con una invitación de Georgina a la hija de Moria, donde aparentemente Moria intuye y cree que hubo como una trampa justamente hacia su hija. Entonces eso generó una diferencia que evidentemente se llevó a los medios y que generó un conflicto en este verano que pasó. Creo que el tema pasa por ahí. Es decir, Georgina toma posición con respecto a este tema por eso que no se resolvió y que viene de muchos años atrás. Pero se olvida de otras cosas también, pero además es un absurdo decir, querido, más allá de lo que piense y que ahora le sea la consecuencia a Antonio, es un absurdo decir que no se le puede responder a un ícono oculto. Es una chupada de oreja al señor este y es un absurdo lo que responde y otra que se mete mal y con odio. Pero que no me joda porque yo tengo algunos datos de cosas que tal vez no le convenga que salgan a la luz. Pero eso es otro tema, pero me voy a ir a fondo con ese tema. Que lo tenemos y vos Luis también lo sabés y yo tengo muchos datos. Que no conviene que se meta porque tenemos datos complicados. Pero Moria, perdón, yo voy a decir una cosa. Antes del stop mío, en este caso, voy a decir una cosa que es lo que siempre digo yo con relación al periodismo y a los que nos tratan de hijos de puta. Ahora, nosotros, y a vos te constas Jorge, recibimos toneladas de información, de cosas chequeadas, de la que yo digo, yo puntualmente, yo publico el 30% de todo lo que recibo. Hay cosas que las tengo y no las publico. Por cuestión de buen gusto, por cuestión de un montón de cosas familiares.